¿Qué tal amigos? Bueno, poco más y Daniel Sancho no habría matado a Edwin Arrieta y es que según García Montes, su abogado, bueno, simplemente que lo obligaron a decir eso porque así lo trasladaban a España y le dijimos que en poco tiempo estaría afuera y así fue un poco la cuestión, ¿no? La verdad que lamentable, ¿no? Que la defensa, y yo entiendo que la defensa tiene que defender pero hombre, lo que tampoco se puede hacer es tratar a la justicia y a la policía por tonta, ¿no? Que es lo que le va a molestar mucho a la justicia tailandesa y por eso creo que van a ser más duros de lo normal y además siendo el caso muy mediatizado para que además den un puñetazo sobre la mesa desde Tailandia y digan, ojo, aquí turista que venga a hacer algo malo va a ser penado con lo cual está tranquilo que el que venga de bien no hay problema, ¿no? Así que yo creo que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Es verdad que hay hasta 57 testigos por parte de Daniel Sancho Incluso un señor especialista en sierra O sea, ¿qué va a decir? Que con esa sierra se cortan cocos, ¿no? Porque es que con un cuchillo normal no se puede No sé lo que se van a inventar, en fin Bueno, vamos con este extracto de Informativo Telecinco y continuamos con lo que habría dicho Marco Garciamonte un poco más extendido Agosto de 2023, en pleno verano llega un caso que acapara titulares Un juez de Tailandia acaba de decretar prisión para Daniel Sancho por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta El joven ha confesado que mató al cirujano colombiano de 44 años al que también descuartizó Daniel se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a pena de muerte La víctima, un cirujano colombiano de 44 años Un amigo especial con el que pasaba unas vacaciones Daniel reconstruye la escena del crimen y confiesa que se deshizo de sus restos Unos los tiró al mar El resto los tiró a un vertedero Él mismo acompaña a la policía al lugar Pero inexplicablemente Daniel parece tranquilo Se portan bien conmigo pero yo creo que también porque mañana ya sí que me voy a la cárcel La cosa muy... Mañana estoy con 20 personas en una celda Bueno, esto fue el programa de verano, ¿no? El que sustituía... Bueno, un programa que se hizo después de Salom y tal Y fue unas declaraciones que, bueno, estábamos flipando, ¿no? Sancho argumenta que fue una pelea que se le fue de las manos Edwin... Sí, pero a ver, poniéndonos en el caso de que a ti una pelea se te vaya un poco de las manos Tú luego te asustas O sea, tío, hay que ver lo que le he hecho Llamas a la ambulancia, a la policía y cumple con lo que has hecho, ¿no? Pero, claro, el tema está en que Parecía todo premeditado El hecho de las armas El hecho de haber quedado con él en un sitio ajeno Como que él se creía que... El hecho de haberlo descuartizado Y haberlo tirado en distintos lugares para que no se le pille El hecho de haber... De haber hecho desaparecer la... 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 La identificación de él Como diciendo Si aquí no hay cuerpo, aquí no ha estado, ¿no? Si aquí no hay IDNI, ni documentación, ni pasaporte Aquí no ha estado, ¿no? Es un poco así, ¿no? Bueno, con lo cual va a ser muy complicado Demostrar lo que... Lo que intenta defender ahora Marco García Muerte Que lo vamos a escuchar Intentaba violarle, fue en legítima defensa Y una reconstrucción de hechos Sin juez, sin abogado y sin... Pero tú en legítima defensa De una violación Le puedes... O sea, este chico que tiene más fuerza que Edwin Dudo mucho que quisiera Violarlo Pero bueno, vamos a imaginar que sí Tú le puedes pegar una paliza Lo deja un poco... Un poco malherido o inconsciente Incluso... Y te vas y llamas a la policía, ¿no? Yo sigo sin entender un poco esto La verdad Para mí no es creíble Y me imagino que para la justicia tailandesa tampoco Fiscal, en fin, esto es surrealista Le dijeron Confiesa... Bueno, si escucháis Marco García Muerte Es que no había fiscal, no sé qué, no sé cuánto No se entera todavía Marco García Muerte Que eso en España será lo normal Que haya un fiscal, que haya un abogado Que... Pero ahí no Ahí, en aquel momento Él estaba confesando Él quiso hablar Y ellos lo han hecho todo conforme a la ley de Tailandia Y te deportamos para España inmediatamente Pero el caso se complica cada vez más Un día antes compró cuchillos, sierras y bolsas de basura Se enfrenta a la pena de muerte Su caso da un vuelco Ya no está tranquilo Pasa varias veces por la enfermería Sufre nerviosismo, ansiedad e insomnio Sí, esa tranquilidad que tenía los primeros días Ya empieza a hacerle ronron la cabeza Como diciendo Bueno, yo cómo voy a salir de aquí O sea que... Que yo me creía que iba a estar aquí tres días Mi padre me iba... Con un buen abogado Me iba a sacar aquí en tres días Y la que he liado Me parece a mí Que según me están diciendo Que de aquí no me voy con toda la vida Vamos, yo te digo una cosa No hay un psicólogo Por muy nervioso que yo me ponga y tal No hay un psicólogo que pueda Un psicólogo me refiero que no le hayan pagado Un psicólogo normal Claro, Daniel Sancho ha pagado un psicólogo Para que diga lo que va a decir O ha encontrado un psicólogo Que bajo su ética Pues sí le parece que Que lo que ha hecho es lógico ¿Vale? Lo va a explicar desde su tesis De haber estudiado psicología Yo no creo que haya nada Que justifique un asesinato Y sobre todo Pues mira, yo podía entender No es que a mi hijo lo ha matado Y ahora lo mato yo a él Esas cosas hasta ahí lo puedo llegar a entender Pero una relación simplemente Por una discusión de Quiero hacerlo contigo No quiero hacerlo contigo Tienes que seguir conmigo No tiene sentido ninguno No tienes intuito Nada, nada, nada Bueno, continuamos Según el país La defensa de Daniel Sancho Antes del juicio Tenemos ganas de que se le empiece a escuchar Porque claro Él hasta ahora Pues no ha podido hablar mucho más De lo que le ha preguntado el juez Que ha sido Ha sido bastante poco ¿No? El encauzado de 29 años Se siente en el banquillo Desde este martes Acusado de la muerte Y de escuartizamiento Del cirujano colombiano Edwin Arrieta En Tailandia La fiscalía pide la pena capital Es decir La pena de muerte Daniel Sancho Hijo del popular Rodolfo Sancho Se sienta en el banquillo Ante el tribunal De Tailandia Desde este martes Por uno de los casos Más mediáticos De los últimos meses Vamos a estar todo el día pendiente De hecho La muerte y descuartizamiento Del cirujano colombiano Edwin Arrieta El pasado agosto El enjuiciado Se enfrenta a la pena de muerte En el peor La peor de las situaciones Pero en el equipo de abogado Encargado de su defensa En el que participan Los dos bufetes De abogados españoles Y un grupo de asesores En Tailandia Además De un abogado de oficio Prefiere no situarse En ese escenario Con el juicio por delante Y después de que el número 2 De la policía tailandesa Que dirigió y defendió La investigación Haya sido revelado De sus funciones Como sabéis Big Joe Y por su implicación En un caso de blanqueo Los abogados Confían en que las pruebas Y el testimonio de Sancho Logren convencer al tribunal Es verdad Que el que no esté Big Joe Quizás Que está muy Se lo está tomando Muy a lo personal Quizás le venga bien Al juicio Al caso Daniel Sancho El hecho de que Otro haya tomado El relevo El testigo Y lo lleve de otra manera Le falten datos No sé A lo mejor Big Joe Tenía un pensamiento De cómo llevarlo Y puede que es verdad Que le haya Salido bien Esta jugada Daniel Sancho El hecho de que Bueno Coincida de que Big Joe No ha hecho ciertas cosas bien Y bueno Se le haya revelado ¿No? Relevado El juez encargado Del caso Ha prohibido A todos los asistentes Que informen De lo que sucede En la sala Según informa La agencia F Afrontamos el juicio Con ganas De que verdaderamente Se le empiece a escuchar Lo que ocurrió Aquel día Solo lo sabe Él Explica Ramón Chipirrá Criminólogo Y jurista Del despacho Balfagón Chipirrá Que bueno Son Son los portavoces Españoles ¿No? Confiamos al mil por mil En la justicia De Tailandia No así La policía Sostiene el abogado Marco Garciamonte Hombre Que claro Entendemos que Marco Garciamonte Dice esto Como para Tender puentes Con la justicia Tailandesa Pero Evidentemente No esconden Que la policía Actuvo mal Porque Es una parte De su defensa Por eso Tiene que decir Que la policía No actuó bien Que también Forma parte De la defensa De Marco Garciamonte Sancho argumentará Que actuó En defensa propia Y que la víctima Murió de un golpe En la cabeza Tras una discusión En la habitación Del hotel Que compartían En la isla De Copagán Sancho De 29 años Y Arrita De 44 Habían quedado En verse El 2 de agosto En Copagán Una isla Muy turística Conocida Por albergar La fiesta De la luna llena Muy famosa En la que las playas Se leñan de gente Celebrando con música Hasta el amanecer El español Llegó Un par de días Antes de la cita Y planeaba quedarse Unas semanas Por la zona El 3 de agosto Denunció Que su amigo Había desaparecido Y fue detenido Formalmente Dos días después Tras confesar el crimen Además del cargo De asesinato Premeditado Del que Sancho Se ha declarado No culpable Está acusado De su descuartizamiento Y de ocultar El cuerpo Algo que se ha reconocido También de destruir El pasaporte De la víctima Que digamos que esto era Por eso se dice Premeditado Si es que hasta Se quedó En borrar Todo rastro De él Para que no lo No lo situaran En su entorno La autopsia No ha podido determinar Una causa concluyente De la muerte Porque no se han encontrado Algunas de las partes Del cuerpo De la víctima Como el torso La policía tailandesa Acusa a Daniel Sancho De haber planeado El crimen Porque entre otras evidencias Fue grabado Comprando en supermercados Diversos utensilios De cocina Como cuchillo Y productos de limpieza Y bolsas de plástico Si recordáis Vamos a acreditar Que los compró Para una causa Totalmente distinta Explica Chip y Ras Van a pasar testigos Que dirán Que iba a utilizar esto Añade evidentemente Si tú te traes A un amigo O a un cocinero Amigo Que dice que sí Que yo le mandé A que lo comprara Se lo dije de viva voz No hay nada escrito Que lo diga Pero yo se lo dije Y tal igual Pues evidentemente Es una estrategia Pero Que no creo No creo que funcione El español Tiene formación de chef Y es socio De una empresa De catering García Montez Explica que han colaborado Un informe Que presentarán En el juicio Con el que quieren Denunciar al tribunal Las pruebas ilícitas Y nula Incorporada por los Investigadores policiales Es decir Querrían Algunas de las pruebas Que tienen Que fueran anuladas Y así poder Tener una segunda oportunidad Lo que pasa Que claro Lo que hablamos Tanto con el periodista Como con Broja Moreno Los tailandeses O sea La justicia tailandesa También ha estudiado Una carrera ¿No? Tontos no son Entonces Aunque fueran anulados Ya la concepción Que tienen De Daniel Sancho Es que ha sucedido Lo que ha sucedido O sea Se puede quitar Se puede anular algo Pero el juez Era consciente De que eso estaba ahí Entonces ya se lo guarda ¿No? Aunque no lo tome en cuenta O no lo deba De tomar en cuenta Pero al final Se tiene en cuenta ¿No? Bueno El letrado incide En que hay una serie De fotografías Que forman parte De la causa Que muestra lesiones Que tenía Sancho Como un arañazo En la espalda O mordeduras En los antebrazos Que corrobora la versión De que su cliente De que sufrió Un intento de violación Por parte de Arrieta Algo que según el abogado Encajaría penalmente Con una muerte accidental O por homicidio imprudente Y cuyas penas Son sustancialmente menores Entre 6 y 10 años De prisión Pero claro Esto también encajaría Para la fiscalía Por parte de Guiñarrieta De decir Claro Claro que tiene arañazo Daniel Sancho Se estaba defendiendo Lo estaba intentando matar Evidentemente También cuadra con esto ¿No? Con lo cual Sigo pensando Que lo tiene bastante complicado Bueno Daniel Sancho Lleva 8 meses En prisión preventiva Desde el 7 de agosto Es de recordar Según me dijo El periodista Luis Carrido Que este tiempo No lo estaría perdiendo Que es una de las pocas Preguntas que le hizo Que le hizo Al juez Que si le contabilizaba El tiempo De preventivo Si le contabiliza Con lo cual No está perdiendo Digamos Estos meses De una posible Futura condena El juicio comienza Este martes 9 de abril Es decir Hoy A 10.500 kilómetros De Madrid Pero los entresijos De la investigación Están protagonizando Númerosas horas En programas De televisión En España Incluso Se está produciendo Una serie Documental En HBO Max Sobre el caso Ojito En la primera sesión El fiscal Expondrá Un primer informe En el que se prevé Que solicite Una condena De asesinato Con premeditación Que acarrea Pena de muerte Y llamará A unos 30 testigos Entre ellos Los agentes Que han llevado La investigación El forense Y los operarios Del basurero municipal En el que se encontraron Algunos de los restos De la víctima Según han relatado Las partes del caso Hasta el próximo 25 de abril No se espera Que se declare El acusado Es decir Daniel Sancho El sistema judicial Tailandés Puede propiciar Imágenes Diferentes De los juicios Celebrados en España Ya que permite Que Daniel Sancho Pueda interrogar A los testigos Del ministerio público O que los abogados Planteen Si así lo desean Que el fiscal declare La defensa Citará entre 28 y 30 testigos Y también Se apoyarán En informes De medicina legal Psicología Y psiquiatría O de expertos En causas similares Está previsto Que quede Visto para sentencia El 3 de mayo Y que el fallo Tarde aproximadamente Un mes en dictarse Fijaros que En que los testigos De Los testigos Más fuertes Me parece que son Por parte de Edwin Arrieta De la familia De Edwin Arrieta Porque Va a llevar A personas Que han estado Revisando el cuerpo El cadáver Cuando lo encontraron Operario Psicólogo Psicoforense Que han tratado A Daniel Sancho A las personas Que Que bueno Han estado En contacto Con Daniel Sancho En algún momento Como La del kayak Como la de la chica Del supermercado Es decir Están llevando Realidades Mientras tanto Marcos García Montes Lo que está intentando Llevar Son testigos Que justifiquen De algún modo Un psicólogo Que justifique Que Porque Lo mató Y lo descuartizó Para que lo entendamos Que es algo normal Que nos pasa Que cuando estamos Con miedo Y fobia Pues Tenía la necesidad Imperiosa De cargárselo O sea Que Y ya luego El juez Se tiene que creer eso Que lo hubiera pasado Cualquiera Lo dudo mucho Entonces el mundo Estaría así De patas arriba Y como eso Pues más Un testigo Que va a decir Va a explicar Un especialista En sierra Que es que esa sierra Seguramente Claro Pagado y costeado Por él O un amigo de él Que vaya gratuitamente Ya eso no lo sé Para explicar Que es que la sierra La compró Porque Porque claro Para ciertas Cosas de comida Hace falta una sierra De ese calibre Con lo cual No lo habría comprado Para matar O Que algún amigo Diga Si si Yo le encargué De viva voz Claro No tengo el whatsapp Pero de viva voz Yo le dije A ver si me compras algo Se están agarrando Digamos A cosas que Pueden ser inventadas ¿Me explico? Entonces yo creo Que la realidad Que lleva En este caso La familia Rieta Con Juan Gospina A la cabeza No tiene nada que ver Con lo que lleva Marcos García Montez Creo que está haciendo Un show Un espectáculo Que va a acabar muy mal Yo solamente deseo Que se haga justicia Para Edwin Arrieta Y que se Y que dictamine Lo que tengan que dictaminar Ni más ni menos Yo aquí más puedo decir Que la justicia Haga su trabajo Así que nada Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Por vuestros comentarios Un saludo